¡Madre mía, menuda jarana habéis montado! La tengo ya dispuesto en el testamento, que me han de enterrar, que me han de enterrar. En una bodega, al pie de una cuba, con un grano de uva en el paladar, en el paladar. Y a mí me gusta el pipi de la boca en mirada, con el pipi, pipi, con el papá, papá. Y aunque no le guste el vino, es un animal, es una rica. Uno tiene un real apagado mal. En otros tiempos rojaron la ciudad, hoy se caserán las chicas elegantes, igual de guapas que antes, que alegran al paladar. En los conventos, la voz de las campanas, recuerda si vos tenés tu oración. Y cuando suena el eco de Rodaya, recuerda las melodías que oíste en el corazón. ¡Alcalá, en Ale! En la lengua y la cultura, tú eres gloria, que iluminas con su llama en la memoria, con el morro de la española tradición. ¡Alcalá, en Ale! Y al gobierno de tu sombra quiero estar, muy cerquita, muy cerquita de la origen. Que se venera en la ermita del mar.